Yo aprendo español. Yo aprendo francés. ¿Usas este bolígrafo? ¿Usas este bolígrafo? ¿Usas este bolígrafo? ¿Usas este bolígrafo? Tú no aprendes, Juan. Amanda, ¿aprendes español? Amanda, ¿aprendes español? El niño quiere aprender. La niña quiere aprender español. La niña quiere aprender español. Yo trabajo en esta biblioteca. ¿Usas este bolígrafo? ¿Cuál es el bolígrafo? ¿Cuál es el bolígrafo? 8 7 Yo tengo una clase hoy. 6 6 7 8 No, yo no tengo preguntas. 8 9 Yo tengo dos clases mañana. 9 9 Yo tengo dos clases mañana. ¿Hoy tienes clase? 9 María tiene cinco estudiantes. 9 10 10 10 11 12 12 13 14 18 18 18 19 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 26 28 28 29 29 29 30 30 30 32 34 31 35 35 35 37 37 37 39 Mi clase tiene siete estudiantes. Mi clase tiene siete estudiantes. Yo quiero estudiar en la biblioteca. Yo quiero estudiar en la biblioteca. Yo quiero estudiar en la biblioteca. Sí, yo aprendo francés. Aprendo francés. Aprendo francés. Aprendo francés. Aprendo francés. Gracias por ver el video.